Hola a todos y bienvenidos a mi canal. En este vídeo voy a convertir esta fuente de alimentación de un ordenador que he quitado en un reciclaje anterior en una fuente de alimentación de laboratorio que os va a servir para alimentar cualquier circuito electrónico con los voltajes que nos muestra aquí la fuente. Es un vídeo muy interesante y que llevaba tiempo queriendo hacerlo para tener una fuente de alimentación con la potencia que tienen estas fuentes disponibles, suficientemente potente como para alimentar circuitos que requieren altas corrientes de alimentación. Esta fuente de alimentación, ahora la veremos en sus características dan bastantes amperios de salida y nos pueden servir para hacer bastantes proyectos de electrónica que requieren alimentaciones potentes. Si el vídeo te interesa, no te vayas que ya empezamos. Bueno, como os decía, esta fuente de alimentación la he sacado de un vídeo que hice de un reciclaje de un ordenador os voy a dejar aquí el enlace al vídeo por si os interesa. Y lo más interesante de esta fuente de alimentación es la cantidad de amperios que tiene cada una de las salidas. Como os fijáis, tienen un montón de cables de salida para repartir la corriente que entregan entre distintos cableados porque si no estos cables se quemarían. Aunque los voltajes de alimentación que entregan estas fuentes no son voltajes muy depurados y que tengan muy poco ruido porque son fuentes conmutadas, pues nos va a servir para la mayor parte de proyectos electrónicos que vamos a hacer. Si necesitáis que la salida esté aún mal filtrada, pues le podéis poner al circuito que alimentéis un condensador a la entrada para que elimine la mayor parte de los ruidos que puedan salir de la fuente de alimentación. No tiene nada que ver con una fuente de laboratorio pero nos va a sacar de muchos apuros a un precio muy económico. Esta fuente os puede salir gratis a todos vosotros puesto que yo la he sacado de un ordenador que alguien ha tirado a la basura, ordenadores viejos que la gente ya no quiere, pues la fuente de alimentación suele estar en buen estado y puede ser reutilizada para proyectos como este. Como podéis ver en la pegatina que nos muestra aquí el fabricante, es una fuente de alimentación de 400 vatios, no es de las fuentes más potentes de ordenadores de las que he visto y si nos fijamos tiene salidas de 3,3 voltios, 5 voltios, 12 voltios, menos 5 voltios, menos 12 voltios, 5 voltios VSB, lo cual quiere decir que estos voltios los tenemos disponibles aun cuando la fuente esté apagada y luego estos son señales de control de la fuente de alimentación. El voltaje de entrada de la fuente de alimentación está entre 115 y 230 voltios, es una característica común de todas las fuentes de alimentación conmutadas, esto indica la corriente que va a consumir de nuestra red eléctrica, pero a lo que a nosotros nos interesa son las intensidades de salida que da la fuente. En 3,3 voltios, que es el voltaje que alimenta normalmente al microprocesador de los ordenadores, da hasta 28 amperios. En 5 voltios, que también es un voltaje muy común en la fuente de alimentación, nos puede dar hasta 40 amperios. En 12 voltios, 17 amperios. Y luego para las tensiones negativas, pues solo son tensiones de referencia que utilizan los ordenadores, solo nos da 0,3 amperios y 0,8 amperios. Aquí tenéis la potencia total que puede entregar la fuente de alimentación en cada uno de los modos. No vamos a poder sacar los 380 vatios o los 400 vatios que pone la fuente directamente solo de la salida de 5 voltios, sino que esa salida está limitada a 220 vatios. Igualmente en 12 voltios, la salida la tenemos limitada en 204 vatios, pero bueno, son corrientes suficientemente altas como para alimentar cualquier circuito electrónico que necesitemos. Por ejemplo, si queremos alimentar una tira LED a 12 voltios, tenemos disponibles hasta 17 amperios de salida en esta fuente de alimentación para hacerlo. Lo normal que se utiliza para una tira LED es 3-4 amperios como mucho, con lo cual esta fuente es más que suficiente para alimentar cualquier proyecto de electrónica que necesitéis alimentar, aunque sea de potencia. Habréis visto en YouTube ya varios vídeos que convierten este tipo de fuente de alimentación en fuentes de alimentación de laboratorios. La característica de este vídeo es que lo vamos a hacer de una manera mucho más sencilla. No va a tener a lo mejor todas las características que tienen esa fuente de alimentación tan compleja que hace la gente, que por cierto yo haré una más adelante, ya tengo los componentes comprados, sino que hace poco por AliExpress me encontré una solución muy básica y muy barata que seguramente os vaya a venir bien a todos vosotros. La solución es esto, que ya nos ven desmontado, en donde conecto aquí la salida de la fuente de alimentación del PC y automáticamente ya me da aquí todos los voltajes de salida que la fuente tiene a nuestra disposición. Menos 12 voltios, masa, más 12 voltios, masa, más 5 voltios, masa, 3,3 y GND. Y las salidas están protegidas por fusibles de 5 amperios. Si yo en algún momento necesito que una de estas salidas tenga mayor intensidad, como la fuente nos lo permite, vamos a revisar las pistas de la circuitería, que si son tan gordas como esta que veis aquí nos va a permitir aumentar la corriente de los fusibles sin ningún tipo de problema, incluso hasta corrientes de 10 amperios. Tiene aquí un botón de encendido, cuando yo haga así la fuente se encenderá y nos dará alimentación eléctrica a través de su conector de salida y cuando ponga el interruptor en la posición OFF, pues nuestra fuente se apagará y nuestra fuente de laboratorio quedará apagada. Ninguna de las salidas es regulable, solo son tensiones fijas que las tenemos aquí serigrafiadas, pero esta placa me ha costado aproximadamente 3,5€ por Aliexpress, con lo cual es una solución rápida y muy sencilla para que convirtáis una fuente de PC en una fuente de laboratorio de una manera prácticamente inmediata. Vamos a probarlo primero para que veáis cómo funciona y luego lo vamos a anclar a la fuente para que quede bastante práctico para tener directamente nuestro laboratorio y que no ande todos estos cables colgando. Conecto este conector directamente a mi fuente de alimentación. Aquí podéis ver que el conector de la fuente de alimentación es algo más corto que el conector de la placa, pero no pasa nada. Esto nos va a funcionar para ambos tipos de conectores. Daros cuenta que el otro conector que es un poquito más grande que este, la diferencia que tiene es que estos cuatro pines adicionales son pines adicionales de alimentación para nuestra placa base, que lo que hacen es meter algunos cables del mismo voltaje adicionales a los que ya tiene este conector, con lo cual tiene algo más de potencia que este conector más pequeño. Pero con este conector seguramente nos va a alimentar a todas las salidas sin ningún problema. De todas maneras lo vamos a probar ahora. Voy a poner alimentación a mi fuente, lo pongo en cero. Una vez puesto el cable de alimentación, enciendo el interruptor y como veis el ventilador de la fuente de alimentación ni se ha movido. El control de la fuente de alimentación se hace directamente a través de esta placa. Ahora, en el momento que yo le doy al botón de encendido, este LED se enciende y la fuente se pone en marcha. Ahora vamos a medir los voltajes de salida que tenemos en la placa. Pongo el cable de masa del polímetro en cualquiera de las bocas GND. Si mido en 3,3 voltios, pues ahí me marca solo 3,3, aunque este polímetro está en la escala de 50 voltios ahora. En 5 voltios marca 5 rayitas, en 12 voltios se sube a 12 rayitas y en menos 12 voltios marca tensión negativa. Doy la vuelta a las pinzas y en 12 voltios también me marca los 12 voltios que tiene la fuente de alimentación. Bueno, en este caso me marca 11 voltios. Como podéis haber visto, todas las salidas tienen tensión a pesar de que el conector de la fuente de alimentación es un poquito más corto que el conector de la placa que tienen los conectores y los fusibles. Con lo cual, nuestra fuente está funcionando perfectamente. De todas maneras, en la descripción del vídeo os voy a dejar el link de compra para que lo tengáis disponible por si alguien quiere conseguir esta placa. Pero lo que siempre os digo, buscad bien a ver si encontráis esta placa a mejor precio de lo que la he encontrado yo. Hay muchos fabricantes y cada uno ofrece sus precios. Yo no estoy haciendo para nada publicidad, sino que simplemente os estoy dando la solución de cómo convertir vuestra fuente de alimentación de PC en una fuente que podáis utilizar para vuestros proyectos de electrónica. En el momento que yo pongo el interruptor en posición de OFF, la fuente se apaga y el ventilador de la fuente pues también se ha desconectado ahora mismo. Con lo cual, la fuente de alimentación del ordenador se apaga y se enciende con este interruptor. La siguiente pregunta que os tenéis que hacer es, ¿dónde colocamos esta placa? Dentro de nuestra fuente de alimentación. La podéis poner en cualquier lateral. Yo prefiero dejar toda esta parte en donde se pone el cable de alimentación en la parte trasera de la fuente de alimentación. No quiero perder todos estos datos de tensiones e intensidades que da mi fuente de alimentación. Por lo tanto, voy a intentar poner la placa en la parte de aquí. Lo voy a poner con este conector hacia arriba. De tal manera que acortaré los cables, los meteré dentro de la fuente de alimentación. Marcaré unos taladros para poner los tornillos aquí en el frontal de la fuente de alimentación. Y que la placa quede un poquito separada de lo que es el chasis de la propia fuente. Cortaré los cables que no son necesarios. Y el resto de cable que me sobre lo voy a meter dentro de la caja de la fuente de alimentación. Que hay bastante sitio. Es importante remarcar que la parte trasera de nuestra placa de control. Pues tiene todos los contactos metálicos al aire. No podéis dejar que estos contactos toquen con la parte metálica de nuestra fuente de alimentación. Porque entonces haréis cortocircuitos. Tengo que poner aquí unos separadores de plástico o metálicos. Para que esta parte quede totalmente separada de la parte metálica del chasis de la fuente de alimentación. Y así evitar cortocircuitos. Os voy a enseñar un par de detalles que no me han gustado de estas placas. El primero de ellos. Veo aquí flux sin limpiar. No sé si será que han tenido que retocar el diseño o las soldaduras después de que la placa está hecha. Y lo mismo pasa aquí. Aquí también hay un poquito de flux. Que da la impresión de que esta placa ha tenido que ser reparada o retocada. Después de su proceso de fabricación. Y luego estos conectores de aquí. También son bastante malos. Si no fijamos. Si los giro. No giran sobre sí mismos. No sé si se puede apreciar en el vídeo. Pero están bastante descentrados. Y aunque los apriete. Hay bastantes de estos conectores. Que no llegan a hacer tope. Con el plastiquito que tiene. En el cual tengo que pillar los cables. Fijaos este rojo. Está súper torcido. Y cómo baila a la hora de moverlo. Para hacer los taladros a la fuente de alimentación. Para sujetar mi placa. Primero voy a abrirla. Y voy a limpiar todo el polvo que tiene dentro. Porque la verdad que. Visto desde aquí fuera. El interior tiene bastante polvo. Del tiempo de funcionamiento de esta fuente de alimentación. Quitando estos cuatro tornillos. La tapa se levanta. Y podemos acceder al interior de la fuente. Levantamos la chapa. Y aquí podéis ver. El estado del interior. He visto fuentes con mucho más polvo que estas. Pero me llama la atención. Que hay aquí un par de condensadores. Hinchados. Esto sería conveniente. Cambiarlos. Para que nuestra fuente de alimentación. Entregue la alimentación lo más limpia posible. Aquí los podéis ver más detalles. Tengo un condensador. Dos condensadores. Este también está un poquito hinchado. Y no sé si habrá alguno más. Tendré que revisarlos todos. Y si no. Pues buscaré otra fuente de alimentación. Pero bueno. Me interesaría en principio mantener esta fuente. Ahí también podéis ver. La cantidad de polvo que tiene el ventilador. Si limpiáis la fuente de alimentación con aire comprimido. Recordar bloquear el ventilador. Para que no se mueva a alta velocidad. Genere su propia corriente. Genere su propia corriente eléctrica. Y dañe la placa de la fuente de alimentación. Por lo tanto. Yo lo voy a sujetar un poquito con el dedo. Y lo soplo con aire comprimido. Con eso ya habremos quitado la mayor parte del polvo de la fuente de alimentación. Bueno aprovechando que tengo así la fuente. Ya he marcado aquí los cuatro taladros que tengo que hacer a la chapa. Para sujetar nuestro módulo de alimentación. Y ahora tengo que desmontar esta placa de aquí. Para poder cambiar esos condensadores. Y para hacer los taladros de manera más segura. Con lo cual tengo que quitar cuatro tornillos que tiene la placa. Sobre la estructura metálica. Y así saldrá todo este circuito. Como veis ha quedado bastante limpio. Después de soplarlo con el compresor de aire. Una vez quitado los tornillos. Tiro del cableado. Y tiro de la placa. Y ya queda la fuente prácticamente desmontada. Solo nos quedan sujetos estos cables de alimentación. Que están sujetos al interruptor. Y al conector del enchufe. Que esto no lo voy a desmontar. Ahí podéis ver la parte inferior. Del circuito de la fuente de alimentación. Toda esta parte. La parte que se denomina. Parte caliente de la fuente de alimentación. En donde tenemos los 230 voltios. Tenéis que tener cuidado. Porque incluso puede haber tensiones de hasta 400 voltios. Y toda esta parte. Es la parte fría. Que ya es la parte de bajo voltaje. Que es donde están los condensadores. Que tenemos que cambiar. Voy a ver de que valor son. Y los cambiamos. Bueno. Ya he cambiado todos los condensadores. Que estaban defectuosos. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí los podéis ver. Y había algunos que estaban bastante hinchaditos. Y reventados. Comprobando con el polímetro. Pues he podido comprobar que más o menos. Estaban a un 50% de su capacidad. La fuente funcionaba. Pero obviamente. Al tener los condensadores. En mal estado. Pues la calidad de la tensión de salida. No era la que debería ser. Seguramente tuviese algo de ruido. Que con los condensadores cambiados. Seguramente hayamos solucionado. Estos condensadores. Los he sacado de placas recicladas. De otras cosas que he desmontado por ahí. Es bueno que desmontéis equipos que no sirven. Y guardéis las placas electrónicas. Para coger luego repuestos. Para estas cosas. Lo siguiente que voy a hacer. Es deshacerme de todo el cableado de la fuente de alimentación. Que no necesito. Todos estos conectores de placa base. Disqueteras. Discos duros y demás. No los voy a necesitar. Solo necesito quedarme. Con los cables que tiene este conector. Por lo tanto. Voy a ir quitando todas estas abridas. Y voy a ir cortando los cables. Directamente. Sobre la placa de circuito impreso. De nuestra fuente de alimentación. Este dispositivo que veis aquí. Es una protección. Que llevan todas las fuentes de alimentación. Y todos los equipos eléctricos. Para que los cables no sufran. El rozamiento. Con la chapa del chasis. Lo podemos abrir. Lo podemos desmontar. Y volver a montar en su lugar. Y ahora me interesa quitar todo este cableado. Que no me sirve. Voy a cortar los cables. Aquí lo más pegado posible. Al circuito impreso. Estos cables amarillos. Son los cables de 12 voltios. Los cables rojos. Son cables de 5 voltios. Y los cables negros. Son los cables de masa. Ya podemos retirar todos estos cables. Como podéis ver. Solo nos hemos quedado. Con un mazo de cables. Que son los que tiene el conector. De la alimentación. De la placa base. Y si nos fijamos. Por la parte inferior. Tenemos una serie de islas. En donde están soldados. Cada mazo de cable. Una para cada tipo de voltaje. Este es de masa. De 12 voltios. De 5 voltios. Que es de donde salen todos los cables. De todos los colores. De nuestra fuente de alimentación. Tenemos que tener cuidado. Que estos pines. Que no están bien cortados. De la placa del circuito impreso. No hagan ningún cortocircuito. Después de que lo hayamos manipulado. Si queréis. Incluso. Algunos de estos cables. Que son más largos. Los podéis cortar directamente. Así evitaremos cortocircuitos. Ahora la parte que nos queda. Quizás es la más costosa. Para algunos de vosotros. Es hacer los taladros. En esta parte de aquí. Tenemos que separar bien. El circuito impreso. Para que no nos arrimemos. Con la broca. Cuando hagamos el taladro. Y lo primero que tenemos que hacer. Es marcar. Estos taladros. Que queremos hacer. Con un punzón. Para que luego la broca. No se escurra en la chapa. Para ello. Voy a meter un mártir. Por la parte de atrás. Que puede ser un bloque metálico. O cualquier cosa que tengáis. Voy a coger este puntero. Lo coloco justo donde quiero hacer el taladro. Y le doy un golpe con un martillo. No sé si va a salir bien en cámara. Ahí ya tengo marcado el primer agujero. Ahí estaría marcado el segundo. Y así vamos a ir marcando. Taladro por taladro. Si apoyáis esta chapa sobre una encimera. Ponéis el mártir debajo. Es mucho más fácil apoyarnos así. Y darle con un martillo. Aquí se puede ver como están punteados. Los cuatro taladros que tenemos que hacer. Como veis. He puesto una broca un poco especial. En la punta de mi máquina de taladrar. Es una broca. Que automáticamente hace el taladro. Y hace la rosca de métrica 3. En la chapa. Voy a probarla porque nunca la he utilizado. A ver si consigo hacer rosca. Para uno de los separadores que quiero poner. Concretamente lo que quiero utilizar. Es uno de estos separadores. Que he quitado de una placa base vieja. De un ordenador. Y lo voy a utilizar como separador. Para poner nuestro circuito impreso. Conectado a estos taladros que quiero hacer ahora. Voy a hacer uno. Y voy a probar si consigo que rosque. Si no haré el taladro un poquito más grande. Y le pondré una tuerca por detrás. Ahora esta máquina no tiene marcha atrás. Lo tengo que sacar a mano. Bueno aquí veis puesto. El primero de los separadores. La verdad que la rosca no ha hecho bastante fuerza. Sobre la chapa. Y le he tenido que meter una tuerca por detrás. De tal manera que queda bastante bien fijo. Y ahora tengo que hacer. Igualmente que he hecho este. Los otros tres. El sistema de rosca de métrica 3. Para esta rosca no me vale. Con lo cual al final. Pues esto ha quedado un poco bailando. Y ya digo que he tenido que poner una tuerca por detrás. Aquí veis como queda esa tuerca. No pasa nada. No estorba para nada con nuestro circuito impreso. Entonces repetiré el proceso con los otros tres tornillos. Si os cuesta trabajo roscar el separador sobre la chapa. Os voy a dar una solución. Así es bastante difícil meterlo. Ponéis el separador en la boca de vuestra máquina de taladrar. De esta manera no perderéis la orientación del tornillo. Y le dais un poquito a la máquina. Con un poquito es suficiente. Esta máquina no tiene control de velocidad. Es mejor que utilicéis una. Que podáis girar despacio. Obviamente este tornillo. Obviamente esta chapa al ser tan fina se pasa rápidamente de rosca. Pero con un taladro. Con control de velocidad lo haríais bastante mejor. Le ponemos la tuerca a cada uno de los tornillos. Y ahora lo tenemos que apretar. Sujetamos el separador por un lado y apretamos con una llave. Así con cada uno de los cuatro tornillos. Ahora ya podemos volver a montar el circuito impreso de la fuente de alimentación en su lugar. Así no fatigaremos más los cables. Le voy a poner los tornillos. Y seguimos con el montaje. Vamos a poner el módulo en su lugar definitivo. Y para ello voy a utilizar estos tornillos también reciclados de los desmontajes de los ordenadores. Apretamos bien los tornillos. Y así queda nuestro módulo atornillado. Conectamos los cables de la fuente de alimentación. Y ahora lo único que nos queda es colocar los cables de tal manera que la fuente de alimentación quede lo más presentable posible. Los voy a aplastar aquí bastante. Y le voy a poner una abrida. Ahora tenemos que poner el protector de cables que tenía nuestra fuente de alimentación. Y metemos los cables en su lugar. Quedaría más o menos así. Voy a apretar bien la abrida. La corto. Y meto esto para atrás. Que no se vea. Y ahora nos queda meter todos estos cables dentro de la fuente que no molesten. Vamos a ir poniendo abridas a todo. Y ahora tenemos que meter los cables en una posición en la que no estorbe para la ventilación. Y la fuente quede bastante presentable. Creo que así será más que suficiente. Vamos a poner un par de abridas más. Es importante que los cables queden bien separados del ventilador. Así podríamos dejar el interior de la fuente sin ningún tipo de problema. Aquí lo podéis ver desde otro punto de vista. Ahora en cuanto cierre la tapa. Pues esto va a quedar perfectamente tapado. Ponemos la tapadera a la fuente de alimentación. Meted bien esta aleta en su lugar. Y esta otra también. Y podemos poner los tornillos de la parte superior. Ya tan solo nos queda probar la fuente. Y aquí podéis ver lo bien que ha quedado. Y ahora vamos a probar a ponerla en marcha. El ventilador suena. Con un sonido bastante flojito. Casi no se oye. Ha quedado bastante limpio. Y en el momento que queramos apagarlo. Pues ya sabéis. Le damos al botón y ya está. Bueno. Aquí podéis ver que la fuente ha quedado fenomenal. Espero que el vídeo os haya gustado. Si ha sido así darle a me gusta. Dejad vuestros comentarios. Compartidlo con la gente a la que le pueda interesar. Y no os olvidéis suscribiros a mi canal y darle a la campanita. Para que Youtube os avise cuando suba nuevos vídeos. Gracias. Gracias.